El gobernador Juan Schiaretti asumió la presidencia pro tempore de la región centro en un acto realizado en la ciudad de Santa Fe, del que participaron los mandatarios de Entraríos, Gustavo Bordet, y de Santa Fe, Omar Perotti. Durante el encuentro se firmaron convenios de colaboración con un profundo sentido federal. Además, se decidió avanzar en la creación de una mesa de trabajo de deporte virtual. Se fijó a Córdoba como sede de la Feria de Producción Cultural y la Feria de Deportes Federados. Se puso en funcionamiento el directorio de oferta exportable y se creará una mesa de estadística para toda la región centro. Entre todos, seguimos potenciando la producción y el empleo para vivir con mayor dignidad y avanzar en el camino de la justicia social. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Remodelamos y construimos nuevos y modernos consultorios médicos, como también otras dependencias en el edificio de calle 27 de noviembre 193, lugar en el que se brindan 16 especialidades. Un beneficio más para los 5.068 socios que hoy se encuentran afiliados a los servicios sociales. Cooperativa de Electricidad. Obras y servicios públicos limitadas a las higueras. Uniendo higuerenses. Son trabajadores y trabajadoras de la salud que nos alientan, nos protegen, cuidan de cada uno de nosotros. Muchas veces nos contienen y alivian cada uno de nuestros temores. La vocación incansable y comprometida de todos y cada uno de ellos, cobró un rol protagónico en los últimos dos años ante la pandemia. Aunque este reconocimiento debe permanecer en la sociedad hoy y todos los días. Me informé en la universidad y hace nueve años que trabajo aquí en el pueblo, en la cooperativa. Al inicio fue algo distinto, algo nuevo, pero después empezás a amar esto. Empezás a amar en ir a los domicilios, en relacionarte con las personas. Para mí ha sido una experiencia muy grata siempre y siempre ha ido en aumento. El entrar a cada casa y prestar tu servicio y saber que hay alguien que está necesitando lo que vos vas a hacer, te llena. Sí, hemos pasado algunas cosas difíciles, pero no, 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 todo lo contrario. Porque aún hasta en las cosas difíciles vos podés verlo mejor y podés buscar, darle una solución a eso, a esa situación. A nosotros, por lo menos en mi parte, siempre un problema, un desafío, algo que se presente es un punto de inflexión para hacer una mirada distinta y para poder cambiarlo. Bueno, yo hace 12 años que comencé con enfermería, hace nueve que me recibí, estudié en la Cruz Roja y yo comencé trabajando en una institución privada de internación. Trabajé ahí ocho años y ahora va a ser tres que estoy trabajando en el pueblo, en enfermería comunitaria, de ir a los domicilios. Y realmente en este último tiempo me enamoré de esto, de poder ir a cada casa, de no ir solo a hacer un servicio de enfermería, de ir a colocar un inyectable, tomar una atención, hacer una curación, sino ir y conocer al paciente, su familia, lo que hay detrás en su casa. Eso es lo que nos llena y lo que más se aboca a nuestro trabajo. En la pandemia fue un acompañamiento psicológico a cada paciente, porque realmente no fue solo difícil para nosotras, sino también para ellos. Mucho temor, vimos en cada casa y nosotros ir y llevarle la tranquilidad de que todo iba a estar bien. En nuestro caso no vimos tanto a nivel salud, tantas cosas feas como por ahí se vio en una internación, pero sí tuvimos que ir a hacer acompañamiento. El trabajar en una clínica por ahí no te permite conocer todo el entorno del paciente y ir un poco más profundo, porque uno hace las cosas sistemáticamente. Es siempre lo mismo, ir, controlar, buen día y hacer lo que tenés que hacer y nada más. Si bien estás todo el tiempo al lado del paciente, como hay mucha cantidad y no disponés del tiempo, no podemos profundizar. En cambio en el domicilio vos entras y te encuentras con una problemática diferente, con una situación familiar diferente en cada casa. Entonces, como digo, vos vas, haces lo que tenés que hacer de enfermería, pero también te pones a charlar, lo escuchás, es un acompañamiento a cada familia. Así que es muy diferente en eso, es un trato más personal con cada paciente. Bueno, yo me recibí en la Cruz Roja hace 12 años, que soy enfermera, y después hice la licenciatura en la universidad, hace 6 años que me recibí licenciada. Estuve 3 años trabajando en una institución privada, y después estuve un año en otra institución, y después tuve muchos años sin trabajar, y hace un año y unos meses que entré acá a trabajar. Las experiencias han sido todas muy diferentes. Es distinto trabajar en una institución privada, es distinto trabajar en otro ámbito, y hacer esto que nosotros hacemos hoy en día. Hay veces que uno sale, quizás, y dice, bueno, tengo tantos pacientes, voy a demorar tanto tiempo, y terminás demorándote el doble, porque llegas, y no tan solo brindas el servicio de enfermería, sino que llegas, y te pones a charlar, y te empiezan a contar, y hay veces que uno, también tenés que llegar a otro domicilio, entonces muchas veces empezás, como quien dice, a ir guardando las cosas lentamente, y el paciente te sigue charlando, y te acompaña, y te lleva hasta el auto, y a veces te cierran la puerta del auto, porque hay veces nos toca ir a domicilio en donde el paciente está solo. Entonces, no tan solo tiene esa necesidad de la enfermería, tiene la necesidad de hablar con alguien, de estar con alguien, de contar sus cosas. Entonces, bueno, terminamos siendo un poco psicólogas, un poco compañeras, eso creo que es lo que más nos llena. Y siempre nos pasa lo mismo, vamos a un domicilio y nos quieren brindar todo. Entonces, a veces salimos con una planta, salimos con algo de comida, porque ellos hacen y es todo lo que nos quieren brindar a nosotros. Entonces, eso nos reconforta, nos llena a todos. Más allá de que siempre nos dicen, trabajan las tres por igual, las queremos a las tres por igual, es como que siempre quieren darnos más. Es como que no saben a veces cómo de hacernos gracias. Entonces, eso a nosotros nos llena. Nos llena y nos hace ver que vamos por el buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros siempre nos reunimos, lo charlamos, lo vemos, porque hay veces que también nos pasan situaciones que no son agradables. Entonces, bueno, de esas situaciones también poder ver cómo poder cambiar o qué mejorar en el servicio. Me formé en la Cruz Roja en el año 96. Trabajaba y estudiaba. Estaba trabajando en un hogar de ancianos, en Sol de Mayo, y ahí me dieron la posibilidad de estudiar. Me acomodaba en los turnos para poder estudiar y trabajar. Y, bueno, me dediqué a esto siempre después de esto. Me dediqué. Era algo que a mí me gustaba. Si tengo que destacar algo, fue algo que desde muy chica me gustó. Una abuela, que la vamos a nombrar, Doña Albertana González, ella era la enfermera del pueblo, digamos. Entonces, yo me iba todas las tardes a su casa y ella me enseñaba a pinchar un almohadón. Hacíamos que el almohadón era la cola del paciente. Y ahí aprendí a poner las inyecciones. Te estoy hablando de... Yo tenía 12 o 13 años. Y mi primer paciente fue ella. Le tuve que poner una inyección y parada, porque ella no se podía agachar, acostar. Y me decía, vos vas a poder. Pero no, es parada. Vos vas a poder. Y se le puse. Y, bueno, ya después lo hacía en mi familia, pero no, de corajuda, pero no porque lo supiera... Porque hubiese ido a estudiar. Ya después, sí, fui, estudié y no dejé nunca más. Trabajé en el dispensario de la municipalidad de acá del pueblo. Tres años. Y después, bueno, sí, lo mío es trabajar con el anciano. Me apasionan ellos, trabajar con ellos. Les tengo mucha paciencia. Y no con los chicos. O sea, no me gusta trabajar con chicos. Pero si lo tengo que hacer, lo hago. Pero prefiero a los abuelos. Sin sabores, porque, bueno, en el caso del enfermero, trabaja. O cuando trae una vida al mundo, ayuda al paciente a traer una vida. O en la etapa final también. Y, bueno, yo estoy trabajando con el final de la etapa de cada persona, de cada abuelo. Y duele. Duele eso. Porque, bueno, uno los toma como propio. Como familiar. Porque uno convive con ellos acá. Y entonces, cuando llega el momento que ellos parten, es muy doloroso. Esa es la parte fea que tiene en mi caso, ¿no? Y, bueno, en el tiempo de pandemia, fue triste, feo. Porque, bueno, del comienzo, ¿no? Porque fue días que nos tuvimos que aislar. Porque se sospechaba de un COVID. Y nos aislamos. En su momento, todo se ignoraba. Como era. Entonces, ante la duda, nos aislábamos acá, en grupo. De tres, cuatro. Para que una hacía la noche, la otra trabajaba en el día. Y convivíamos. Lo lindo de todo esto, que no teníamos que cumplir un horario. Que decir, bueno, tienen que cenar sí o sí, a tal hora, o merendar. No había horarios. Pero sí, obviamente, era cuidarlos a ellos y protegerlos. No venía nadie. Después, cuando nos levanten en aislamiento, sí, ver el familiar detrás de la puerta, detrás de un vidrio, y que el abuelo, a veces, no entiende el porqué, está del otro lado. Eso también fue, fue muy triste. Muy triste para ellos. Como que se desacostumbraron a ver al familiar. Entonces nos tomaban a nosotros como el familiar. El enfermero fueron los ángeles de cada uno, en el tiempo de pandemia. Y ya después como que vuelve al olvido. No somos valorados. Muchas veces se dice, ah, porque el doctor, fulano de tal. Pero, ¿quién lo hizo al trabajo? Fue la enfermera. Fue la enfermera. Yo me desempeñé 31 años en Huincarrenancó, en el hospital zonal provincial. Mi experiencia como enfermera ha sido en momentos hermosos, muy buenas, y en momentos muy tristes. Muy buenos cuando los pacientes ya recuperados, podían volver a su hogar, y la alegría nuestra era inmensa. Desgraciadamente, muy triste cuando ellos ya partían, que no se podía hacer nada. Y yo siempre desde niña supe que iba a ser enfermera. Y hoy en día, te puedo decir que trabajo de lo que siempre amé, y anhelé en mi vida. Me gusta estar al servicio de las personas, entonces encontré en enfermería eso, poder ser útil a los demás. Bueno, trabajar en el pueblo es distinto, es lindo, sobre todo uno que es nativo acá en el pueblo. A veces no te reconocen por el barbijo, no te reconocen por tu nombre, pero cuando te preguntan qué apellido sos, y uno tiene toda una familia viviendo en el pueblo, entonces como que ya empezás a charlar, y te empiezan a preguntar por tu familia, te empiezan a contar de ellos. Sí, volvería a elegir la profecía. Sí. 12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros. Noble enfermeras, enfermeros, los admiro con sincera devoción, porque veo en sus cuidados la esencia de vuestro amor. Todo lo bueno, lo humano, lo percibo en el calor, que con cariño llegan a esos pacientes que reciben para mitigar su dolor. Yo les digo en vuestro día, Dios le bendiga, y a su paso, también bendiga sus manos que manipulan sin desmayo, desde pacientes fracturados, a infantes, a seniles, a parcurientas que esperan el momento tan sublime de dar a luz sin temor, y al mirar vuestros ojos, ellos expresan todo el cariño que emanan en el rol interminable de esa vuestra función. Benditas enfermeras, enfermeros, que en todo están sus manos, dirigidas por Dios, hoy me honren en salzarlos, deseándoles lo mejor, y en este día, que es vuestro, decirles una vez más, con respeto y mucho amor, Dios lo bendiga, enfermeras, enfermeros, que asisten tanto dolor. Hoy me pongo de pie para expresar todo mi sentir por aquellos momentos tan difíciles durante la pandemia. Quiera Dios que todo aquello sea un mal recuerdo, y que nuestro Señor los premie mucho, pues sé que le pusieron alma, corazón y vida para poder ver a aquellos pacientes regresar a sus hogares ya recuperados. Jim Caff, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolos a crear hábitos saludables, a no bajar los brazos y lograr cumplir los objetivos que desean. La actividad física, la nutrición y el descanso son los pilares fundamentales para llevar una vida saludable. No te detengas, acercate a Jim Caff. Trapitos, artículos de limpieza, alimentos para mascotas, accesorios y variedad de plantas para tu jardín, arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfiel 386, en Las Higueras, Trapitos. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoye. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!